¿Está bien? Ay, perdón. ¡Jajajaja! Un plazamiento dos, toma cuatro. Tiempo, 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 tiempo. Aquí. Ahí está bien padre. ¡Set! ¡Set! Y... ¡Acción! ¿Dónde está mi mamá que ya te voy a hacer vuelta? Ah, muy bien mi hijo. Dile que ahorita voy. Adelante. Corte. Muy buena. ¿Hay en el terminal niño? Mereta.